7 de diciembre del 2023, día jueves. Este video se hace para que quede constancia y prueba de cómo ha pasado la máquina del municipio, el martillero Andrés II González Jung. Para que vean en la finca privada, la máquina del municipio. Porque nadie cree que han pasado la máquina del municipio. El famoso loco Caparró, Juan Carlos Caparró, que tiene la máquina en la casa y hace y deshace cuando quiere. Esto queda como prueba y constancia. Por ejemplo, ahí en la entrada, es donde han volteado los eucaliptos que habían ahí de más de 100 años. Pero ahí no le importa nada. Justo en el medio ha quedado un tronco de los eucaliptos. Esto es lo que ha hecho el famoso loco Caparró. Para que vean en una finca privada él le trabaja haciendo callejones y todo. Al martillero Andrés II González Jung. Él es desmalés y todo. Todo esto queda como prueba. No se sabe ya qué hacer ya con esta gente. Todas transfugas y mafiosas. Pero hay justicia de Dios. Así que de la justicia de Dios no escapan. Es acá a ver si hay justicia o no. Los ladrones no entran al cielo ni los transfugas. Por las dudas que no hayan leído la Biblia alguna. De la justicia favorita. Gracias.